...de defender y luchar... ...por ese palpital que te da tu mirar... ...ahí Rosa, Rosa, dímelo... ...me está pegando la birra... ...ahí estamos, no me veo acá... ...ahí estoy, ahí estoy... ...ahora, ahora, 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 ¿se escucha? Bueno, Cacho Celeste, una feria más... ...séptima edición, así que den la apertura. Bueno, ya estamos por arrancar... ...séptima feria, Día del Niño. Pueden ir Día del Niño a todos los niños. Nada, y ya está por tocar la primera banda... ...están a tiempo todavía de venir... ...así que Cacho los invita. Hasta las 9 de la noche, vamos a estar acá 10 de la noche... ...acá en Cultura del Sur. Así que, bueno, los que están en su casa... ...viendo una voz de Lander... ...nos invitamos para que vengan a disfrutar... ...de otra velada, la séptima feria metalera... ...donde van a estar tocando 6 bandas... ...Bipolar, Holocausto... ...Viva Tulé, que se suma ahora... ...Blindaje... Siempre está, siempre está. Acá se cae y... ¿Qué pasó? Se me cayó remanzo... ...se me cayó remanzo... ...así, bueno, cubrimos el bache ese con mi bandulé. Bien ahí, bien. La noche tocamos ahí en Avellaneda... ...viene a tocar con todas las resacas a los muchachos. ¿Cómo les puedo hacer? ¿Bien? ¿Estuvo bueno ayer? Sí, estuvo lindo, la verdad que estuvo lindo. Estuvo lindo. Haciendo un poco de ruido como... ...menester, ¿no? Y bueno, acá los invitamos a todos los que están viendo... ...una voz de Lander... ...que se aproximen acá a Cultura del Sur... ...que ahí queda... ...en Avellaneda Mix... ...1066 a una cuadra de 3º Téperle. Así que bueno, loco, contento de ser parte... ...de agradecerles a ustedes por dejarnos transmitir tercera vez. Así que... ...terrible lo que hacen, loco, estamos re orgullosos de estar acá... ...así que... ...Séprima, loco, vamos por más. Así que hemos inaugurado la séptima edición. Gracias, loco. Bueno, gracias por estar, chicos. Vengan todos para acá, loco, que acá es la onda. Gracias a usted, una voz de adelante por estar, loco. Bien, la reportura formal... ...y ya está, arrancamos de una. Empezar el corchaque, ya empezamos. Aprovechen que ahora en 15 minutos arranca Bipolar, la primera banda... ...vengan acercándose este. Bien. Está igual, loco. Vamos a dar una vueltita y después ya nos ponemos con todo. Aprovechen mientras hablamos un toque. Cuéntenos un poco de los puestos... ...los eventos que se vienen, FM La Mosca, 93.5, jueves de 20 a 22. Este jueves cumplimos los 200 programas, los primeros 200. Están todos invitados a acercarse a la radio. Pabón 1625 a media cuadra de Galicia, Avellaneda. Y bueno, de ahí en más, ya. Hoy termina esto, mañana hacemos el evento en el Acampe Copiwini. Ah, comentanos un poco, es por las tierras, ¿no? Sí, por un tema de tierras, de defensa de los derechos de los aborígenes... ...que son bastante mancillados últimamente. Bueno, esto va a ser en Avenida 9 de Julio y Avenida de Mayo. Desde las 14 horas recibimos donaciones para ayudar a la gente que está en el Acampe... ...para que estará hace 6 meses, tienen que, bueno, sobrevivir ahí... ...hasta que se arreglen sus cosas. Y bueno, cuatro bandas. Zona Negra, La Maldad... Barra Car, Aguatrío, ahora ha sido un acústico. ¿Son bandas de acá o hay gente de interior? Son de acá, de acá. ¿O son de agrupaciones indígenas y eso? Son bandas de acá, bandas conocidas que están siempre en el ambiente... ...apoyando. Exacto. Bueno, Agua, es una banda que hace full metal, una cosa así. La sigue José, agua. Zona Negra, Zona Negra, Vulcano, Incidente Immortal y La Maldad. Bien. Las cinco bandas que vamos a estar haciendo... Está en duda, Cacho. Tiene un fin de semana, Cacho. Está peor que nosotros, boludo. El Focal Perro Metalero. Un Focal Perro Metalero. Un Focal Perrito. Un Focal Perrito. Y vienen a verlo, por lo menos. Iba a tirar un chiste, pero capaz no está viendo y se enoja. Está el dueño, está el dueño. Así que, bueno, el jueves los esperamos, los 200 programas, te llegaría a empezar en la radio, a vos, espero que estén ahí. Está bien, buenísimo. Va a estar haciendo acá, así como un acústico. Y hasta 3, 4 de la mañana no nos vamos en la radio después. Bueno, ya en el paso del cañazo para el otro sábado, el sábado 22 de agosto, hacemos la noche de tributos ahí en Almagón. Sí, estamos complicados. Porque tenemos que ir a cubrir por el día, nos invitaron y sí. Así que también estamos contentos porque nos incluyan, así que está bueno. Da poquito vamos haciendo las cosas bien, tranqui, así que. Bueno, igualmente los invitamos. Sí, sí. Para el 22 a lo que están viendo una vez delante. Vamos a tener que ir con... Los sequestramos a Paul. ¿Dónde está Paul? Decide Cacho Fettin un whisky. ¿No se les cruzó la idea de ver cómo traerlo acá? No. La tenía en el tintero, la tenés que preguntar. Ya pasó por todos lados. Nosotros conocemos bandas que necesitan salir a tocar y la idea es de darles un lugar. Mirá que yo soy fanático del Miley en la época polidiano, pero en algún momento lo traeremos a Paul. ¿Y estaría guada? ¿En algún momento vos querés? No, exactamente, exactamente. Paul te extrañamos, como en el 90, al Paul Canilla. Saludos. ¡Jaja! 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 Así que bueno, chicos. ¡Vos querés, ¿no? Cuando quieran. Bueno, después me venimos a molestar. Así descansan un poco. Voy a preparar a los muchachos que ya empiecen a tocar. Bien. Dale. Adelante, chicos. Así que bueno, seguimos acá en vivo desde la Feria Metalera. Los esperamos a todos. Así que bueno, no hay más nada que hablar. Acérquense. Pará, loco. Estamos en vivo, boludo. Estás chocando, boludo. Estoy en conferencia. La gente si quiere acercarse y traer algo para beber, no nos vamos a enojar, ¿eh? Está todo bien, ¿no? Con solo hielo me alcanza. ¿Con hielo? ¿Hielo, Cacho? ¡Hielo! Ah, sí, sí, sí. Nos recolgamos con la escalera. Perdón, Cacho. Mal ahí nosotros. Así que bueno. Un vasito de hielo. No estaría mal. Una reapertura de esta séptima Feria Metalera, loco. La verdad que se va colmando de a poco. Dale vuelta, dale vuelta, dale vuelta. Así que... ¿Hacés de cuenta que hacemos esos programas martes y viernes? Lo que pasa es que, bueno, ¿viste cómo es eso? Me falta un poco de alcohol. Así que, bueno, mientras... ¿Y cómo hago? Seguimos. A ver. ¿Vos, boludo? Ale. Vení, Alexi. Vení a cenar o de Camarocro. Vení, vení. Tomá, tomá. Que Gaby se fue a... Ahí está. Se fue a piripipiar. No tenés que enfocar. Ahí, saludito, Diego de Atroz. Capo, loco, Diego. Vamos por la vuelta de Atroz. Quiero ver Atroz. Y... Salud, papá. Bueno, dale. Ahí vamos, ahí vamos. Salud, loco. Bien, loco. La verdad que, con todo, esperando a la primera banda. ¿Estás en conferencia, Tomá? Sí. Fue un resultado ajustado. Un partido difícil. Nos superaron en todas las líneas, pero... Yo vi que teníamos... Yo vi que teníamos... Voy a lograr el objetivo. Así que, bueno. Hemos jugado bien. Que es lo importante. Al muchacho que escucha música en el fondo, bajalo en todo, que no seas malo. Se escucha todo. Igual sale bien. Se, sale, sale. Lo escuchamos bien, tranqui. De a poquito. Bien, Ali. Buen camarógrafo. Bien. En la cámara. No tiembla. No tiembla como... No, no, no. Alex. No le tiembla Alpunso. Eso está bueno. Capo, loco. Bien, loco. Saluda al viejo también, loco. Claudio. Sí. Que siempre trae un amigo. La masa, Claudio, loco. Saluda a Claudio. Saluda a toda la gente que... A Luisito, loco. A Luisito que lo trajo. Luisito Parr que nos sacó del agua, loco. Último momento. Paf. Qué grande, Luisito. Che, tiene mucho eco, hijo. Sí. El mío tiene eco a plena. Me estoy volviendo loco. Y bueno. Y bueno. Hasta que venga... Parece que todo está igual, ¿no? Todos nos podemos. Todos nos podemos. Nos podemos ir al centro. No se puede. ¿Te parece? Ahí está Melania. Ahí está. Melania de Cultura Sur. A ver si se acerca. No, acá había. Ahí está. Esta feria no hay onda. De a poquito, de a poquito. Ya lo venimos buscando todo. Después te pasamos la grabación. Sí. Esperá que me voy a salir un poco. Sí. Bajale un poco porque tiene un eco atroz. Sí, sí. Diego nos mira. Vení, Diego. Vení, Diego. Vení con el pichichu. Diego. Vení, Diego. No, no, no mira, Diego. No nos quiere. A ver. A ver ahí. Y bueno. Séptima feria, loco. La verdad, esperando que toque la primera banda, que más o menos... Está un poquito caluroso. Sí, sale, sale bien. Ahí está. Perfecto. ¿Empezó la banda? No, no nos dimos cuenta. Anda de vuelta. A ver. Despacio, Gaby, despacio, por favor. Despacio, querido. No corras que te vas a caer. A ver. Ahí está. Sí, se ve, se ve re bien. Preparándose la banda. ¿Cómo se llama la primera banda? Bipolar. Ahí está. Hoy va a estar tocando Bipolar, Holocausto, Acásica, Blindaje, Cíclope y... El Padrín. Y mi Baturé. Ahí está. ¿Mi Baturé era? Perfecto. Sí. Sí, se ve, se ve re bien, re bien. Excelente. Bastante bien se ve. Le pasamos las vías de comunicación, ¿te parece? Sí, se pueden comunicar con nosotros. No sabe por cuál hablar, ¿viste? Tranquilo, tranquilo. Al 11 39 36 55 74. Si no, al 11 39 31 79 51. Pasa que me mata el eco, boludo. No, me está matando el eco, boludo. El eco, ese me está matando. Pero bueno, hay cosas que... Ahí está. Ahí, ¿te gusta más? Escuchá. En vivo. Bajale, pues están probando. A ver. Están probando... Están probando sonido de la banda, bipolar. No, ¿y qué fue ese ruido? Un solo bajito. Sí, colgó. Pará, pará, pará. Dale, acompá, dale. Yo se tengo a la cámara. Un chupajo. Sí, resulta que... Ahí va. Sí, se toca. Un acorde. Ahí va, ahí va. Ahí está, ahí están los muchachos. Claro. Me parecía. Digo, ¿qué están los fantasmas tocando? Hola, buenas tardes. Así que los chicos de Bipolar... A ver, arrancan. Vamos, Bipolar. Vamos, Bipolar. Vamos, Bipolar. Está resucitado. Sigo la luz cuando lo permite el destino y cuando lo me cobrí con la impuridad. Soy solo un hombre que construye su camino aunque siempre hay muchas tropas que esquivar. A veces prefiero dar un salto mortal entregarme al amor sin más perderme en la noche de la gran ciudad historias oscuras por Peña de Arrabal. No me arrepiento de llorar cuando estoy triste porque llorando me alivio del dolor. Y es que la vida me ha obsequiado cicatrices de heridas graves que ha curado el amor. A veces prefiero dar un salto mortal entregarme al amor sin más perderme en la noche de la gran ciudad historias oscuras por Peña de Arrabal. Y es un salto mortal. Y es un salto mortal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 , Gracias. 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 vuelto, sí, sí, sí. Pasó la primera banda, así que bueno, estamos acá con Villita de Amigo. Bueno, ya pasó la primera banda, no, qué sé. Bipolar. Bipolar. Bueno, seguimos en vivo, una voz desde Lander. Vení, Marcelo, vamos a hablar con... Vení, Marcelito, un toque. A ver, a ver, chicos. Vení, Marcelo, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Me parece que está abajo. Toma, hablá con este. Buenas tardes. Yo tengo un poco la voz más alta, pero está abajo. A ver, José. El 3, el falso 3. El 3, no sé qué le pasa. Ahí está. No, no, me lo apagaste, José. Seguí vos, a ver, José. Ahí estamos, ahí estamos. Micrófono sobra. Estamos en vivo, che. Marcelo, ahora sí estamos en vivo. Un gusto. Un gusto conocerte personalmente. El Vuelo de la Dragón. Coméntanos un poco de tu programa. Sí, bueno, soy desde Bransen. El Vuelo de Dragón es un programa que hace 14 años que sale. Obviamente bien under, como tiene que ser. Y bueno, disfrutar de la música, de buenos amigos. Esto, que para mí es impagable conocerlo. Y bueno, como le decía, he escuchado el programa algunas ocasiones. A veces se complica porque tenemos repeticiones en el programa durante toda la semana. Que está chequeando que la estén sacando. Pero conozco la idea del programa, lo he escuchado. Así que bueno. Verá que hermoso es verse ahí en la televisión. Nunca me vi, está grabando mi señora ahí. Así que bueno, bueno. Ahora la vamos a hacer saludar. Así que bueno. Hablábamos fuera de aire. Esto es espectacular. Me decía, no lo hace nadie, no lo hace nadie esto. Lo que están haciendo ustedes. Hacemos lo que podemos, loco. La iniciativa es muy buena, te juro, la verdad. La idea es eso, ¿no? Darle también opción a las bandas que necesitan poderse. También necesitan discusión. Y la verdad que esto también ayuda. Está muy bueno. Bueno, con el vuelo venimos haciendo los compilados de descarga gratis. O sea, ayer cerramos la convocatoria del cuarto compilado. Con 60 bandas, o sea que lo vamos a dividir en dos. Y sería el cuarto compilado que vamos sacando. Cada uno tiene un nombre, un porqué. Y bueno, ahí participan bandas de muchísimos lugares, muchísimos países, distintos géneros. Buenísimo. Es lo bueno, eso está bien. Está buenísimo. Nosotros tenemos también volumen 3 de una voz. Ya hacemos casi todo parecido, estamos casi todos los mismos. O sea, hacemos sin descarga, pero tenemos 3 EP también. No físico, pero... No, no, no. Los costos son zarpadísimos. Claro. Todo de descarga gratuita. Nosotros lo tiramos. Ayer el viernes, ya salgo los viernes de 20 a 24. Y cerramos la convocatoria de bandas. Y creo que para septiembre lo vamos a tirar en el programa. Ya tiene un nombre que va a ser dividido en dos. Se va a llamar Gloria a los bravos valientes, porque los que luchan son las bandas. Claro. Y que viven peleándola. Me ha pasado caso que hay banda, una banda de La Rioja que nunca ha podido estar en un compilado o solamente tenían un demo y para ello fue grandioso. Es groso, tal cual. Claro, sí. Colaborar con algo, ¿viste? Para que alguna banda se pueda bajar la tapita con el diseño. Aparte, nosotros ponemos la banda y con los enlaces para que los conecten a través de Facebook, a través de la web, ¿viste? Sí, sí. Toda la manera de difundir ayuda. Sí, sí, sí. De acuerdo. Y más a tipos de bandas así que son del interior, que les cuesta el doble que lo de acá. Aparte, el interior cuesta el triple, ¿no? El doble. Pero bueno, de a poco la gente va conociendo bandas del interior. Hay muy buenas bandas. Hay de todo, loco, en este género. Programas como el tuyo, como el de José, como el de Cacho, como Miri, como Larga Vida de Heavy Metal, como todos los programas que transitan en el under. No vivimos de esto, pero la idea es difundir. Nosotros hacemos algo loco, ¿viste? Pero bueno, tampoco estamos creciendo. Está muy bueno. Yo cuando llegué y vi que me contaba los chicos de artillería pesada que iban a estar transmitiendo, digo, wow, mi viejo hace algo parecido, pero transmite fútbol. Bien, re bien. Es un enfermo. Bien ahí. Una masa. Es un loco, ¿viste? Es terrible, hace todas estas cosas. Y yo lo admiro, digo, cuando lo veo, digo, esto de hay que tener muchas ganas, porque acá nadie te pone un billete para... Tal cual, loco. Hay todo el sacrificio. Igual después todo tiene recompensa, loco. El barba te da una nube copada. Sí. Porque acá la tierra... La recompensa te la da la gente. Tal cual, loco. Te mando un saludo, te encuentro en la calle, te viene y te saluda, esa es la mejor recompensa, porque después plata no ganás nunca nada. Bueno, loco, un gusto. Un gusto, un gusto haber estado con ustedes, la verdad que para mí es un placer ir conociendo y sobre todo, ¿sabe qué? Generar buena... Buena amistad. Sí, buena amistad y entre el programa generar, ¿viste? Un buen diálogo. Eh, cuando puedo te escucho. ¿Me pasa el programa? Al igual, buenísimo. A mí me pasa con el programa de Sebastián, de La Sangre, que por ahí no puedo escucharlo en vivo y le pido que me lo pase para descargarlo y lo comparto con la gente del vuelo, ¿viste? Claro. A veces no podés escuchar todo en vivo. No, no, no se puede, no se puede. Pero bueno, así que bueno, me alegro y muchísimas gracias por este ratito. Para mí, un placer. Bueno, loco, el programa, el Facebook, el programa, todo lo que hacen ustedes también. Dale, buenísimo. Sí, 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 sí. Es más, ahora después vamos a estar dejando, cuando presentemos el compilado para que lo quieran descargar o presentar alguna de las bandas que quieren ustedes, así que vamos a estar en contacto más seguido ahora. Vamos a hacer escuchar a Siri en el interior, loco. Vos me vas a ayudar. Claro, claro. Como debe ser, ¿no? En algún lado lo van a escuchar. Sí, bueno, muchísimas gracias. Repítanme que porque hay los... Martes y viernes de 20 a 22. Ahí está. Te podés suscribir, mirarnos por... Por YouTube. Te ve, por YouTube, por... Hay de todo. En tanto, en tanto, en tanto. Y le somos como la plaga, estamos en todos lados nosotros. Es una plaga. Está bueno. Les dejo el vuelo del dragón los viernes 20 horas. Ingresan a www.elvuelodragón.com.ar. Ahí pueden escuchar en vivo. Y si no, hay opciones de otras radios que repiten, que sacan en vivo. Hay una de Santa Fe, una de Río Negro y una de Corgua que toman la transmisión en vivo. Así que varias opciones para escuchar el programa. Dale. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Un gusto, loco. Gustazo. Bueno, pasó Marcelo Reboco, loco. Una masa de vuelo del dragón. Cachito. Veía que... A ver, cacho. Amigo cacho. Está ocupado. Está pasando teléfono. Anda, anda. No, porque veí que... Se perdió el amigo cacho. Mirá quién cayó. Mirá quién vino. Mirá quién vino. Oh, bueno. Mirá. Mirá. Mirá lo que trajo él. Mucha gente de negro acá. Se ha cantado bien. No, ahora, ahora. Cartón lleno, ¿no? Se podría decir. A ver. Bien, loco. Querías venir. Se va llenando el amigo. Vení, cacho. Vení. Venga, venga. Por ahí está el otro. Dime tú. Bueno, la quiero presentar, gente de Titán Suárez. Como es, háganle la entrevista acá a la señora Paula Ulrich. Buenas tardes, Paula. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, ¿ustedes? Gastón de una voz, José de una voz, Dani de una voz. Contanos. No, vinimos acá a la fecha que organizaron Cachi Celeste. A Cachito lo conocemos hace añares. De chiquitos. Sí, somos amigos. De que jugaba. Con la pelota de trapo. Sí, la verdad que sí. Son muy buena gente. Y bueno, siempre está bueno venir a compartir un rato con la gente del metal. Bueno, ¿tenés un programa? ¿Hacés un programa? No, no, yo no. Eso es, ellos. Así que, ¿qué te parece todo esto? Transmitir en vivo. Son a la cura, pero... Está muy bueno. No, no, él recién me lo dijo. Yo no me había dado cuenta. La verdad que... No vas a empezar a mirar, ¿no? Sí, ahora sí. Internet. No sabía, no sabía de ustedes. Me comentó él recién y bueno. No, me parece espectacular. Buenísimo. Qué bueno. Muy bueno, muy bueno. Sí, está lindo. Hoy bueno. ¿Tenés algún puesto o algo? ¿Querés comentar algo? No, yo vine a ver nada más de visitante, así que... Viníte a festejar el día de niño. Exacto. Traje a mi nena. Remera de testa, me lo vi. Una grosa, una grosa. Grosa. Se compró un colgante ahí de mega recién. Bien, bien. Lo mama desde la cuna, así que... Bien, terrible, loco. Eso es lo que va. ¿Querés salir? ¿Querés saludar? Vení. A ver, decimete un nombre. Malena. Mandale el choque a tu maestra. ¿Cómo haces? Malena. Malena se llama. ¿Cuántos años tenés, Malena? Seis. ¿Qué te parece todo esto por acá? Salir en cámara, al lado de mamá. No va, no va como... Tiene vergüenza, hermano. No tienen feeling con los chicos. Dale, acéptan los chicos. Me las ha asustado. Antis piñón fijo soy yo, me parece. Están apareciendo los mortis. Así que la verdad que... Buenísimo. Gente mala. Ahí le saqué una foto al flyer para seguirlo. Para empezar a seguirlo. Gracias. Un gustazo. Gracias. El placer fue nuestro. Gracias. Vení, Chime. Chime. Venga, saluda. Venga, acá. ¿Dónde está? ¿Dónde te va? ¿Dónde va? ¿Dónde te va? Chime, vení. Chime, no te pierdas. Chime. ¿Dónde te va? Adelante. Feliz día. Feliz día, chicos. Los chicos de Tío Nacho. ¿Cómo andás? Los rulos hidratados. Hola. Enredados. Estoy como muy afónico. ¿Ojos nudos? Sí. ¿Cómo estuvo la fecha de la noche? Buenísima. ¿Sí? Mucha gente, por ser. Estuvo buena. Muy buena. ¿Quién tocó? ¿Fue la misma de la noche? Crucifix of Death, The Bass, Borden Rage, Devastación y nosotros. Ah, no. Y Satan Scrooge de Colombia. Muy buena fecha, ¿no? Sí, sí. Sí, la verdad se puso. Yo te esperaba con los ojos negros, Chime. Te vi en el pelo y dije que aparezca con los ondas negros. Onda de predador con los ojos cejos. No, porque hay que tenerlo solamente puesto a cuatro horas. Porque no se oxigena el ojo. No lo encontrabas a Chacho. Chacho, ¿dónde estás? Son incómodos. Son realmente incómodos. Yo no puedo hablar, de verdad. Terrible, terrible. Bueno, así que en la noche estuvo terrible. Y fue... Bien. Bien. Por eso quedé así también. ¿Vas a saludar a la amiga de una voz, loco? ¿Vas a venir, Chacho, o no? Hablá vos, porque yo no puedo hablar. Toma, hablá vos. Chacho, querido. Hablá vos, porque yo no puedo. Hay una cámara con el teléfono, tenemos... Tenemos todo. Cámara por todos lados, tenemos Chacho acá. ¿Viste? Fuimos avanzando. Si miran bien, tengo una cámara en el zapato. La de Max. Así que bueno, así que fecha de ayer. ¿Eh? Fecha de ayer. Ayer, fecha, buenísimo. Estaba hasta las pelotas de gente. No, buenísimo, buenísimo. No lo podíamos creer. La verdad es muy bueno. Horrible, loco. ¿La pasaron bien? Sí, sí. Y ahora venimos acá a ver un par de bandas. A ver qué pasa. Tengo una sensación en el estómago medio mal, pero... Eso viene de la noche, de la madrugada. Es la emoción de anoche. Es la emoción todavía. Ahí, los amigos de Hierro. Ahí saludamos, ahí saludamos. Estamos en vivo, loco. ¿Cómo andás, papá? ¿Todo bien? Ahí hablamos con ustedes, chicos. Yo los dejo, porque no puedo hablar. Bueno, dale, Chime. Saludos. Vení. Vení, vení. Vení, Mariano. Después bebemos algo. No hablamos, bebemos. Te hablás, te hablamos. Para beber estoy bien. Nos vemos luego. Gracias, Chime. Gracias, Chime. Gracias, Chime. Mariano. Bueno, dale. Bueno, enseguida volvemos. Vamos a una pausa. Vos una pausa.